La Vida 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 aquí está de siempre, ¿vale? A ver, hermana, que a ti te quiero un montón, ya sabes. Joey, que era el primero que he conocido de los novios de mi hermana, que realmente me ha caído bien, que sé que merecen la pena y que eres buena gente, y que te tomo mucho cariño en este tiempo, y espero que me la cuides mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!